Vendrá el lateral que le corresponde al conjunto celeste desde la izquierda No sé, Talarico, Talarico, colocación de horaria Viene para mirándole, comenzó a entrenar ¡Más bien que está! ¡Gol! 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 De San Carlos Miranda Miranda, Miranda, miramos ¡Qué gol hizo, qué golazo! ¡Qué pájaro Miranda! La pelota miró para él La aguantó en el bárcice del área check Regresando por la derecha De espaldas al arco A Yenico metían penal El defensor lo tomaba desde atrás Pero el pájaro Miranda Pudo dominar la pelota cuando La tenía arriba y allí sacó una chilena para meterla contra el otro palo, el izquierdo del arquero, sensacional, maravilloso, estupendo, extraordinario, el pájaro Pablo Miranda, un jugador de otra categoría, para el conjunto celeste, frente a Barraca Central, el pájaro Miranda, quiero gritarlo bien fuerte, para que ustedes del otro lado, se den cuenta del golazo, que ha hecho San Carlos, del tanto espectacular, soberbio, que ha convertido el pájaro Miranda, al minuto 18 de este, el primer tiempo, San Carlos lo gana, un gol que merece ser doble, por como fue, por esa definición notable, del gran jugador que tiene el celeste, de esta recuperación maravillosa que ha tenido San Carlos, de una de sus figuras históricas, el pájaro Miranda pone, el primer gol del partido, ahora el kilómetro marca, 20 minutos, de primer tiempo, la gente loca, la platea también era popular, San Carlos uno, Barraca Central cero, golazo, golazo, espectacular gol, del pájaro Miranda, para el conjunto celeste.